¿Qué tal están Nakamas? Como ya era debido, aquí está un nuevo video de preguntas y respuestas Me dejaron muchísimas preguntas, así que evidentemente, y pues lamentablemente, no puedo contestarlas todas Por lo que me gustaría aclarar que las preguntas que selecciono son escogidas aleatoriamente Por lo que no te sientas mal si no contesté tu pregunta Empezar a ver más videos de preguntas y respuestas un poco más seguido Para que la actividad en el canal sea más frecuente Ya que así puedo subir unos dos videos a la semana Debido a que esta clase de videos los puedo tener listos en uno o dos días máximo Y así gano tiempo para poder preparar los videos más largos Como las diferencias entre manga y anime o los hablando de Que estoy preparando muchísimos ahora mismo Pero como sea, ya fue mucha introducción, así que a lo que vamos Vamos a responder sus preguntas Ahora sí, dejemos todo el relleno a un lado y vamos a comenzar de una vez GeekP de Letras Japonesas que no entiendo dice ¿Crees que la recompensa de los Mojiwara pueda subir en un futuro? Y si es así, ¿Cuáles serían las nuevas recompensas para cada Mojiwara? Saludos desde Colombia Saludos desde México Y yo pienso que la recompensa de los Mojiwara incrementará al finalizar el arco de World Cake Debido a que en la fiesta del té se encuentra Morgans Quien es el dueño del periódico World Economic Time Y este se ve muy emocionado con todo lo que está pasando Por lo que será casi seguro que hará pública la noticia de que los filos demás Arruinaron la famosa fiesta del té de Big Mom Además de haber salido vivos de su territorio Por lo que se empezará a considerar a los Mojiwara aún más peligrosos de lo que ya se les considera Sobre cuánto valdrá cada Mojiwara Eso lo dejaremos pendiente para un video aparte Así que un enorme saludo Nakama Zoro Kevin Maurente dice Hola Obito Pregunta ¿Qué crees que le hizo la cicatriz a Zoro? ¿O cómo se la hizo? Para mí solamente existen tres maneras en las que Zoro se pudo haber hecho esa cicatriz La primera es la más obvia Que se la haya hecho entrenando y simplemente se hirió La segunda es que en algún punto de su entrenamiento Takanomi considerara que Zoro no tenía el valor suficiente como para ser entrenado por él Por lo que Zoro para demostrar su valor se sacó el ojo Si lo dices en voz alta se escucha muy mal la verdad Y la tercera opción que creo que es la que más le gusta a todo mundo Es que sea un futuro power up Y que cuando lo abra haya algo ahí escondido ¿Quién sabe qué será? Un charito Tal vez No lo sé Sergio Andrés Sánchez Sangarita dice ¿Qué pasaría si el One Piece no existe? Brian Campos dice Obito, ¿Juegas Clash Royale? ¿Crees que Cizar cance una a los Mojiwara? A mí me encanta el personaje Personalmente y como lo demostré en los primeros videos que subí a este canal Me encanta el personaje de Cizar Pero poco a poco mis esperanzas para que Cizar se una a la banda de los Mojiwara Se han ido decayendo La verdad dudo mucho que para este punto Cizar se vaya a unir a la tripulación Eh sí, si juego Clash Royale de vez en cuando No tan seguido, pero algo por ahí La verdad ahora mismo no recuerdo en qué arena voy Así que después se los comento Dejen de usar a los putos bárbaros de élite Didier Bustos dice ¿Crees que Ace sabía usar Haki de observación y armadura? ¿Y a qué nivel crees que estaba? ¿Chichibukai, Yonko o Almirante? Para lo que se dio a entender en la historia Ace jamás aprendió ninguno de los tres tipos de Haki Como pequeña curiosidad Ace es uno de los personajes del juego One Piece Burning Blood Que no puede usar Haki Pero quién sabe, tal vez la novela que se estrena en julio Nos explique el por qué Ace jamás aprendió a usar Haki Y para que fuera el comandante de un Yonko Me gustaría pensar que podía pelear a la par Contra un almirante Eh, claro, un almirante que no fuera Kainu Porque si no, pues ya sabemos el resultado Benineko pregunta ¿Crees que Zoro se encuentre con Kuina? Jaja, solo responde Jeje, saludo Mi querida Benineko Kuina está más muerta que mis esperanzas por salvar el semestre Dals dice Una pregunta ¿Crees que los Mojiwara volverán a Liz Blue? Si es así, ¿cuándo piensas que será? Definitivamente van a volver a Liz Blue Y probablemente sea cuando la serie ya esté finalizando Kingogueta KFC dice Oye Obito, ¿alguna vez has visto algún Echi? ¿Cuál es? Sé sincero Te voy a ser completamente sincero El género Echi es de los que menos me gusta Pero a pesar de eso Uno de mis animes favoritos es un Echi Así de raro son mi gustos El cual es Prison School Francamente ese anime me sorprendió demasiado Jamás creí que un anime de ese género me fuere a gustar tanto Jamás pensé que un anime de ese estilo Iba a estar en mi top 10 de mis animes favoritos Por lo que sí Sí he visto animes de género Echi Pero por lo general Estos no me terminan gustando De hecho también recuerdo haber visto otro aparte No era Prison School Fue hace muchísimas temporadas No recuerdo cuándo No recuerdo bien el nombre del anime Pero era un Echi De eso estoy seguro Y me gustó Pero tampoco fue la gran cosa Si encuentro el nombre del anime Lo pondré aquí arriba O pues aquí abajo O acá O acá Yo qué voy a saber Por alguna parte de por aquí Así que sí Sí, he visto animes tipo Echi Hola Obito Mi pregunta es ¿Tú crees que el anime de One Piece U otros animes vuelvan a Latinoamérica Después o durante los Juegos Olímpicos Del 2020? ¿Y crees la posibilidad De que haya otro crossover de One Piece Sea Naruto X Dragon Ball X One Piece U otros animes? Gracias Y saludos desde Colombia Saludos desde México Daniel Y los Juegos Olímpicos de Tokio Serán una gran oportunidad Para que las distribuidoras Y cadenas televisivas Se animen a volver a traer anime A este lado del mundo Todo dependrá De que tanta publicidad Tengan estos Juegos Olímpicos Con contenido de anime Y lo del crossover Es muy difícil ver A todos los personajes Que son embajadores De los Juegos Olímpicos En una animación Conviviendo juntos Debido a que no pertenecen A la misma casa animadora Aún así Lo más seguro Es que veamos varios comerciales Anunciando y promocionando Los juegos Y en ellos Pueden aparecer Los personajes embajadores Todos juntos Por lo que probablemente Un especial no lo tengamos Pero sí que tendremos Muchos comerciales Con los embajadores juntos Incluyendo a Luffy Goku Y Naruto Satoshi Gamer dice ¿Podrías responder Estas preguntas Nakama? Si animara a One Piece Más fiel al manga Sin relleno Y con mejor calidad ¿Tendría éxito? ¿Y crees que algún día Lo harán? Sería como un One Piece Kai Por así decirlo Saludos Nakama Ya te había dicho esto En otro video Un saludo Satoshi Gamer Y en realidad Veo muy difícil Que se llegue a hacer algo Como lo que se hizo Con Dragon Ball Kai Ya que definitivamente Son demasiados episodios De One Piece Y hay que pensar Que sigue en emisión Y la verdad No tiene pinta De terminar En mínimo unos 10 O hasta más años Lo que probablemente Sí que suceda Es que saquen películas O especiales Resumiendo los arcos Así como lo que se hizo Con Arlong Park O Ara Basta Ulises Kun dice ¿El manga o el anime De One Piece? Definitivamente el manga Y por mucho Diego García Sánchez dice ¿Qué onda? Mi pregunta es ¿Cuáles son tus Mujiguaras favoritos Y los que no te gustan Y por qué? Saludos Muy buenos videos ¿Cuándo crees que puede llegar A reaparecer el CP0? ¿Crees en un posible One Piece Burning Blood 2? Un saludo Y sigue así Me encanta tu canal Muchas gracias Daniel Si tu pregunta no apareció No te preocupes No te preocupes Las próximas semanas Subiré otro video De preguntas y respuestas Tomando las preguntas Que me dejaron En el video Aviso pasado Por si tú no has dejado Tu pregunta Aún estás a tiempo De hacerlo El video Está abajo En la descripción De allí tomaré Todas las preguntas No de este video Cabe dejar en claro Espero que te haya gustado El video Si te gustó Por favor déjame tu like Me sirve mucho Como apoyo Para poder seguir Subiendo videos Si te gustó La clase de contenido De este canal Por favor suscríbete Para que puedas estar Al tanto de cuando Te suba Un nuevo video Si no tienes cuenta En YouTube Sígueme en Facebook Ahí se publican Los videos Apenas son subidos Sígueme en Twitter Para poder tener Una mayor comunicación Contigo Y enterarte De las cosas Que suceden En el canal Deja abajo En los comentarios Que te pareció el video Tu opinión Es bien recibida Yo no tengo Nada más que decir Yo soy Obito443 Y aquí me despido Chao